El bodyboard es un deporte que se practica sobre un bodyboard, así específicamente es una tabla más corta de más o menos un metro diez de largo por 22 pulgadas más o menos de ancho que se practica de varias modalidades desde parado, arrodillado y echado. La forma de correr echado es la más popular y es por la que se ha distinguido el bodyboarding de otras disciplinas. Los campeonatos ahora se han dividido en diferentes disciplinas. Podríamos decir que las modalidades básicas elementales son dromni y echado, dentro de las cuales la echada es la más fuerte. El bodyboard se hace de materiales derivados del plástico, como el polipropileno y el polietileno, de alta densidad. Estos materiales son muy ligeros y a la vez son muy resistentes a las caídas, a los golpes y a todo. Para agarrar la ola nosotros tenemos acá libre la mitad prácticamente del cuerpo. Más o menos acá quiebra nuestra ingle y acá tenemos las piernas libres. Entonces podemos meter las piernas adentro del agua y darle con todo para agarrar la ola. Aparte, como nosotros no tenemos quillas, las aletas nos sirven más o menos de quillas para ingriparnos a la ola, para encarrilarnos bien en la ola. Y que no se nos churretee o se nos culatee la cola. La forma de hacer las maniobras en el bodyboard es, como lo repito, es acrobática. Las giros y combinaciones de giro en el aire son lo que más dan puntuaciones en los campeonatos y son las maniobras más atractivas también para el público en general. Fuera de esas maniobras aéreas, lo que más se califica son los tubos. Entonces digamos, tubos y maniobras aéreas con giros y combinaciones de giros en el aire. Bueno, Chilca ha sido un descubrimiento que todos estábamos esperando hace mucho tiempo en realidad. Habíamos podido descubrir una playa en el norte chico, a 300 kilómetros de aquí, que era muy buena, pero que se sopla muy rápido. Por suerte este año, en enero, más o menos, se descubrió este sitio, esta ola en Chilca. Y la verdad que nos quedamos impresionados. Y esta ola revienta hasta 5, 6, 7 metros. Se pone gigante y da los tubos que queremos nosotros para viajar adentro. Y también nos da las rampas necesarias para salir volando metros, metros arriba. Al Perú está viniendo el 10 veces campeón mundial Mike Stewart. Está viniendo Guilherme Tamega de Brasil, 6 veces campeón mundial. Está viniendo Jeff Hubbard, que es el top ahorita, el más visto por toda la chiquillada y por toda la gente. El bodyboarder más progresivo, Jeff Hubbard de Hawái también. Dos veces campeón mundial también. Está viniendo Ben Player de Australia, que es uno de los que tiene mejores estilos haciendo bodyboarding en el mundo. Dos veces campeón mundial también. André Bota, sudafricano, ha sido el campeón mundial más joven en la historia. A los 17 años le ganó a todos. Y al siguiente año reconfirmó su título mundial. Está viniendo también David Hubbard, que es campeón mundial de Dromnis. Hermano del otro de Jeff Hubbard. Está viniendo a parte de Pablo Barcelos, que ha sido campeón mundial en el 2001. Y está viniendo Uri Baladado, que es el actual campeón mundial también ambos de Brasil. Los invito al campeonato mundial de bodyboarding. Soy José Luis Ugarte, organizador de este campeonato Peruvian Inca Challenge. El primer campeonato mundial de bodyboarding en el Perú. Se va a realizar del 21 al 26 de julio en la playa de Chilca. Los invitamos a todos a que vayan a ver a los monstruos del bodyboarding, como Mike Stewart, Guilherme Tamega, Jeff Hubbard. Ellos van a estar ahí. Así que los invitamos del 21 al 26 de julio en Chilca. ¡Gracias!